Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas, me cuidará De mi fe es el ancla, nunca fallará Todo va a estar bien, everything will be alright Mundo en su mano está, mi mundo en su mano está El creador del universo, venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está, y todo estará bien Everything will be alright Oh, yeah Dios conoce la necesidad que cargo Hasta el día más dulce tiene su sabor amargo Tengo tantas ganas de querer cambiar mi rumbo Pero en cuanto lo construyo con mis hechos los derrumbo Quiero doblar mis rodillas Pedirle a papá que den frutos sus semillas Quiero que me abrace y me llene de consuelo Que me dé mi libertad y me levante del suelo Sé que no soy digno de tener tu perdón Pero tu misericordia vio aquí en mi corazón Todo va a estar bien, esa es la promesa Y como no creerlo, conociendo su grandeza No me soltará, su propósito en mí no lo puedo imaginar Padre, ya estoy listo Aquí estamos, venciendo con Cristo Todo va a estar bien Everything will be alright Lo que no me voy a hacer bien, yo no me voy a hacer bien Todo va a estar bien, yo no me voy a hacer mal Todo va a estar bien, yo no me voy a hacer mal siento, necesito un respiro y solo tú me das aliento, te quiero pedir perdón pero me faltan las palabras, palabras no necesito, solo que tus brazos abras, las batallas son tan duras que me quisiera rendir, pero como buen guerrero tenemos que persistir, tu amor nos consuela y nos quita la tristeza, todo es un grito de guerra, Dios nos tiene una sorpresa. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela, el más intenso dolor, es fiel a sus promesas, me cuidará, de mi fe es el ancla, nunca fallará.